El agente del Ministerio Público informó que tomó conocimiento de una volcadura, la cual dejó él como saldo una menor sin vida, quien respondiera al nombre de Blanca Paola Ceniceros Orona de 6 años de edad, con domicil en el poblado Gregorio García en Gómez Palacio, quedando aún pendientes la necropsia de ley para conocer la causa formal de su muerte. El accidente ocurrió este martes cuando Blanca, en compañía de su abuela Cristina Salgado Mena de 55 años de edad, quien resultó lesionada, circulaban por la carretera que conduce el poblado de su residencia a la ciudad de Gómez Palacio. Al bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Expedition, color guinda, y al llegar a la altura del ejido San Felipe, el vehículo sufrió una pinchadura en la llanta trasera, provocando con esto que la conductora perdiera el control del vehículo. Cabe señalar que después de este hecho, Blanca Paola fue ingresada para recibir atención médica en la clínica 51 del INSS de Gómez Palacio, lugar en donde fallece horas más tarde. Asimismo, Cristina fue trasladada para recibir atención médica en la clínica del Issste de Gómez Palacio, reportándose su estado de salud como grave.